saludito buenas guetoriano del mundo hoy nos encontramos en la ciudad de higüey higüey provincia de la alta gracia específicamente en las cabreras cabrera digo hay señores para entrevistar un icono de nuestra brujería que tiene una trayectoria amplia una trayectoria religiosa que yo estoy seguro que muchos de ustedes le gustaran vamos a ver vamos a caminar aquí aquí estamos viendo parte de los servicios espirituales que hace esa persona aquí en la ciudad de higüey la alta gracia de antemano quiero darle saludo a todos los guetorianos y gracias siempre por el apoyo yo creo que mucha gente ya saben de quién se trata verdad porque conocen una persona muy reconocida en el ámbito espiritual aquí en la ciudad de higüey vamos a ver estamos caminando ya llegamos aquí estamos aquí donde este servidor encontramos señores en las en la en el altar de nuestro hermano a neo el brujo a neo bendiciones mi hermano cómo te sientes buenas tardes buenas tardes mi bro de buenas tardes bienvenido a este público que toriano de perdino matutino y nocturno que no ve muchas bendiciones para todos estamos aquí en la casa de papá obumble 6 gracias a la misericordia la casa de todos nosotros de todos mis hermanos espirituales en la casa de aneo el brujo pero muchas bendiciones para todos si mi hermano cuéntame cómo te sientes estamos bien estamos bien dándole gracias a dios y primeramente dios sobre todas las cosas los buenos espíritus que nos bendicen cada día con sus bendiciones agradecido el apoyo de usted que se nos apareció aquí no le di la luz que la gente debe empezar no pero eso hay que apoyarlo masivamente gracias a la misericordia de corazón de antemano vamos a dejarle claro a la persona de que tú no estás montado que tú tú estás tú estás tú te acuerdo gracias a la misericordia mi hermano aneo primeramente ya saludarte aneo el brujo de donde procede su descendencia sus inicios donde nace aneo yo soy de aquí de higüey yo soy higüeyano del barrio san francisco cambeleño los misterios me desarrollan a muy tempranedad yo estoy trabajando desde los 13 años ya trabajando yo trabajaba de una señora que llamaba felipe felipa y yo trabaja en condición de mi familia porque mi familia no quería que yo dejara la escuela para trabajar los misterios yo trabajaba con papá candelo ella le llegué a la taza y yo le llamó a para candelo a los trabajos que yo no podía sacar a traer una cortina en la posento ahí pero desde qué edad qué edad tú tenías 11 años ya tú recibía a papá candelo en cabeza porque mi abuela también trabajaba de los 13 años en qué ciudad era eso o sea tú desde tus inicios comenzaste y está aquí en higüey desde que comenzar nunca ha trabajado en otra ciudad de la república dominicana en santo domingo un tiempo en el dos mil cinco mil seis jugador increíble o sea que aneo el brujo es de aquí de la provincia altagracia gracias a la misericordia aneo y cuéntanos alguna anécdota que de algo que tú dijiste dios mío lo espíritu realmente tan ahí porque nosotros los hermanos espirituales que le hemos hecho entrevistas le hemos preguntado y ellos siempre nos dan anécdota historia de cosas que pasan a la religión cuéntanos una que tú lo que me llevó a mí a coger la rienda del altar de mi abuela y a trabajar la brujería fue porque mi mamá se puso más tres veces o enferma tres veces de una enfermedad espiritual que no eran de médico o sea primero mi abuela de san tomás y me acuerda con un baño le sacó siete gusanos de la cabeza del medio de la cabeza la curó la mandó otra vez pasan toma después ella se desentó más se desincantó se fue puerto rico la trajeron mala amarrada mi abuela otra vez como un marido la curó la mandó otra vez puerto rico y la tercera vez ahí ya prometen y me poseyeron san miguel con un fregay y comenzaron a trabajado directamente ya en mi cuerpo para mi mamá y de ahí para ante gracias a dios nunca o sea que tú pero fue una decisión propia o tú querías que ya ellos me reclaman ya para trabajar se trabaja trabaja públicamente ya encima de mi mamá y se quedaron trabajando con el público cuando el público vio eso que yo trabajaba y en la fiesta de mi abuela me comenzaron a tumbar porque me hubiera hacer una fiesta de de 13 días ok aquí en igual también o sea que desde ese momento tu abuela te pasó los compromisos a ti 69 años 69 años aquí en igual también se le puede mencionar el nombre de tu abuela señores doña sabina la abuela de aneo el brujo cuando no se conocía con una que decían que un bueno era mi abuela que criticaban con una que bebía cerveza y mi abuela pasaba tres días monta viendo cerveza lavando y fregando y haciendo todo lo que tiene que hacer con la cabeza y eso lo criticaban normal o sea no que tú eres un hombre digamos totalmente devoto de la religión y parte de la religión porque si ya tú tienes tantos años en la religión y con una trayectoria amplia porque realmente ya eres parte de esto que no es una cosa que tú viniste de la noche a la mañana a inventarte a mí tengo hace una historia que me dicen de niños que yo pasaba el tintero embelesado en un palo en el patio me decían aneo venga a comer y ya no yo no soy un aneo y quién es usted yo soy de 10 jueves y venga a comer no venía no come wow con qué edad vamos a decir con cuatro años de tres años no venía no como a pues si usted le hacía un pregunta de adulto y contigo como adulto le contestaba por ejemplo una vez que estaba en esa situación dentro que están perdiendo los niños no yo no soy aneo que yo soy bien pues entonces díganos dónde está el hijo de la comadre fila a puesta buscar en tal sitio que le bebió el café a que de y de lo que va atrás de la iglesia de amadito que yo no caminaba para ese sitio que estaba muy chiquito que no caminaba país y como fue encontraron el niño o sea que era ver día que estaba en cabeza desde los 4 increíble y que tú tienes para hablar sobre los hermanos religiosos una opinión sobre todo lo que está pasando ahora quiero unirme unirme a la cadena de oración que hay por el hermano bar y que el cristo de la salud me de su pronta mejoría y sabemos que él va a salir de esta y va a sobrepasar este momento que está pasando esta crisis que está pasando en su enfermedad los misterios de luz la 21 división y su misterio protector le va a dar su salud y el gran poder de dios va a dar su mano de que se va a levantar de esa cama nuevamente va a compartir con nosotros hermano gracias a la misericordia gracias a la misericordia quiero también felicitar a todos los caballos de misterio que hicieron su servicio el mes pasado sus fiestas espirituales como comencemos con nuestra madre espiritual como digo yo mi mamá y mi mamá malta mi mamá malta la felicito porque nuevamente unió todos los brujos en ese mando servicio que ya hizo unió todos los brujos ahí no hubo brujo que no tuviera hoy tuvimos los chiquitos y los grandes tuvimos todos en unión gracias a la misericordia felicito también el servicio del padrino de anaís a pie felicito a todos esos servicios de san pedro que se hicieron ese gran gaga de mondife lo felicitamos también felicitamos los servicios de bleu correctamente el brillé de mi compadre wikin en romana también al reto a todo aunque no lo mencionó lo llevo aquí en el corazón correctamente de hecho sus bendiciones y fueron más los servicios que le dimos seguimiento porque no podemos salir de la casa ahora porque tenemos una promesa que estamos descalzos señores mírenlo ahí para que ustedes vean pero muchas bendiciones para todos incluso a neo el bruno nos sentimos muy negociados por esos servicios que se hicieron correctamente el gambao todo el país entero mi compadre gambao rompió ese gaga rompió gracias a la misericordia eso fue apoteótico realmente es así es un magno gaga un magno gaga ese brillé de cristiana guzmán gracias a los últimos a neo pero tú te tiras todo eso es una bendición para todos dios mío no 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 eso está bien y algo más que agrega que tú quieras decir a neo no que en la unión está la fuerza que en la unión está la fuerza y es como un post que usted puso en gueto en gueto cuando usted ve que un cliente está caminando en muchos brujos y está hablando mal de esos brujos espere que de usted va a hablar también eso es normal de usted va a hablar también eso es así si fue y habló de mí olvídese que usted va a hablar porque ya eso es como como un político que pasa por todos los partidos correctamente siempre el que pasó atrae malo a neo entonces ahora vamos entre materia realmente de lo que va a pasar en este mes verdad cuéntanos de eso de la fiesta tuya que tú tienes de este mes tenemos la invitación para todos que es el motivo de estar aquí hoy para invitarlo a todos a todos sin distinción de personas a todos mis brujos de higüey de romana seibo acto mayor san pedro santo domingo el país entero está invitado a este servicio a la fiesta de papá o un blese en la casa de su hermano aneo el brujo en la cabrera yo no tengo distinción ni problemas con nadie gracias a dios no no tengo competencia no vivo de eso de competencia con nadie yo lo mío de la unión si lo veo lo felicito los saludos a mí lo que me gusta que el brujo progrese porque nosotros no somos yo no soy carpintero ni sol ni soy pintor yo lo que soy el brujo cuando un brujo progresa que echa para adelante eso es lo que a mí me gusta porque si el brujo tiene yo voy a pedir un brujo préstame dos velas gracias a la misericordia correctamente que día iniciamos en él iniciamos el 27 hasta el 30 del 27 al 30 el 27 de agosto hasta el 30 de agosto como todos los años como todos los años alguna 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 sorpresa que que va a ver cuéntame tenemos desde santo domingo el gaga de mi hermano bleo de mi compadre bleo a romper tenemos leo san luis tenemos la sorpresa para esa persona muy especial de nosotros y que hay que reconocerla que se ha destacado dentro de las mujeres en la brujería mamá mar gracias a la misericordia saludo a santa marta donde quiera que se encuentre saludo a santa marta donde quiera que se encuentre mi saludo y mi cariño para ella o sea viene viene al quito hay mi madre gracias a la misericordia entonces nada vamos a hacer la invitación formal nuevamente a la gente ya ustedes escucharon de parte de aneo del brujo se le está invitando a todo el mundo sin excepción no hay de que no que fulanito no puede venir todo el mundo verdad que óigame así como yo he visto todos los pre jay todos los acontecimientos de gato gaga y no opinado no hay brujo ahora me puede decir que no se ha metido en gato gaga gracias que no sabe todo eso es así que yo no tuve el tiempo de invitarlo de llamarlo usted lo vio en gato gaga venga venga que esté invitado ya usted sabe aneo algo más que agregar no muchas bendiciones para todos salud y éxito señores se despide aneo del brujo de aquí de cabrera verdad de la cabrera de la cabrera aneo gracias por tu entrevista gracias por tu tiempo que estaba trabajando y mira me cedió el tiempo para nosotros poder llevar un pedacito a cada uno de ustedes bendiciones bendiciones ya usted sabe nos despedimos rompe rompe ya usted sabe aneo el brujo señores estamos aquí atención mi general sin temor alguno ya usted sabe mis hermanos gracias por todo bendiciones a todos los que nos siguen vamos a darle un close up para que ustedes vean que no es que que uh uh el hombre jejeje ay mi madre el hombre está activo ya ustedes saben se despide Giovanni Guetto rompe